Música Hola amigos esto es Cody Master Su canal de Pokémon Master y estamos de nuevo acá en el canal Para hablar un poco de los detalles Del evento o digamos Del combate legendario de Rocky Rock Así que vamos a ver Lo que viene siendo los detalles de esta Contienda que vamos a armar Acá para destruir al Monolito Pero Megalito O será Monolito O será No me importa lo que sea pero bueno El detalle es que vamos a estar hablando Del detalle del evento Entonces les voy a estar Mostrando las recompensas, también vamos a hablar un poco De más o menos como va el evento porque no es La primera vez que ha llegado Hay un video de hecho como siempre Les digo ya que este evento Ha llegado anteriormente Obviamente les voy a dejar en Digamos una tarjetita por acá arriba Para que vayan a ver esa batalla y se vayan preparando Lo hice con equipo Free to play y obviamente cuando llegue pues Vamos a tratar de hacer El evento tanto para Digamos El emblema como tal de Platino Como también para las misiones Porque este evento también va a tener Misiones especiales Acá tenemos el Digamos calendario Ya mañana llega el evento De el gran concurso Y el 25 que viene siendo viernes Pues llegaría Este combate Legendario Les quiero comentar que Por lo menos Según la carta O digamos la información Que salió hoy en el juego Que decía que se venían unos cambios Por ahí El 30 Lo más probable Es que la actualización Vaya a caer es el lunes Sin embargo Quédense sintonizados En el canal Porque si llegara a ser Mañana pasado Lo que sea Pues la vamos a estar Por acá Sacando toda esa información Sin embargo Para mí es prácticamente seguro Que va a ser 28 Por más o menos Como se han manejado las cosas Y aparte que todavía Quedan estos eventos por llegar Listo Dicho esto Pasemos a ver la infográfica Que espero que les guste bastante Es básicamente La remodelación De la anterior Y quitamos el calendario Ok Acá tenemos La infográfica Que si les gusta Vamos a tratar de llegar A 200 likes En este video No creo que sea difícil El video anterior Llegó a 200 y pico de likes Así que Deja tu like Si estás viendo el video Y no ha llegado a 200 Dale Y si llegó a 200 Dale también Porque también me ayuda muchísimo Ok Vamos a ver El combate legendario De Reggie Rock Pues va a llegar el 25 Es decir el viernes Y se va a ir el 9 Pero del mes que viene Así que tenemos suficiente tiempo Creo yo Para completarlo Si nos vamos a ver Por acá Los detalles Como tal De la Pues si Del combate como tal Pues Fíjense que las debilidades De Reggie Rock Van a ser Acero Y planta Ahora Fíjense muy bien Que tenemos Los golpes críticos Bajan la defensa Aprovechalos Y evita Los del rival Esto es Súper Súper Importante Porque Obviamente Vamos a tener que llevar Un equipo Que pegue muy fácilmente Crítico Para estarle bajando La defensa Lo que obviamente Haría que nuestro atacante Si es físico Obviamente Le saque Mucho más provecho Porque obviamente Con la defensa baja Pues le va a estar Dando mejor Dice Cuidado con Eso es Digamos una barrera Anticríticos Que el coloca El coloca eso Mayormente Bajo de La mitad De la barra O sea Recuerden que son Tres barras Y cada una Tiene su mitad Entonces Por ahí Coloca Este Esta barrera Anticrítico Que puede ser peligrosa Sin embargo Como les dije Vayan a ver El combate De La vez anterior Que obviamente Tenemos los compis Más flojos Y todas esas cositas Así que Pudieran ver Que si fastidia Pero se puede Se puede lograr Fíjense muy bien Que digamos Que aún nos dicen Que tengamos cuidado Con ataques físicos Así que Obviamente Tenemos que llevar Comis que suban La defensa Si él nos pega Crítico Pues nos va a estar Bajando la defensa Así que Tenemos que tener cuidado Recomendado Obviamente Aumentarnos el crítico Porque si le pegamos Crítico Pues ya saben Se va a bajar La defensa De Reggie Rock Entonces Obviamente Habrán compis Que Mientras vayan atacando Se van a ir beneficiando Mucho más Tips La debilidad De rival Cambia una vez Durante el combate Esto quiere decir Que la batalla Va a arrancar Con debilidad Planta Y luego va a pasar A ser Totalmente Debilidad A cero Las dos Barras Digamos Siguientes Van a ser A cero Fíjense Que dice Se reduce La defensa De los aliados Y los rivales Que encajen Golpes críticos Obviamente Que nuestro Defensa O digamos Nuestro tanque O en general El equipo No reciba Críticos Hace que Hace que Mantengamos La defensa Bastante Bien Pompis Que van bien De una vez Así Hablando Acá Torterra Va genial Porque tiene Inmunidad Golpes crítica Así que Obviamente Le va genial Sube la defensa No tiene Ningún problema Con eso También Steelix Va muy bien Porque deja Cero Mete Barrera Anticrítico A todo El equipo Que obviamente Eso a nosotros Nos ayuda Muchísimo Y fíjense Que el tip Del final Dice El rival Es inmune A las reducciones No mencionadas Causadas por tu bando O por sí mismo Esto quiere decir Sea lo que sea Que no sea Bajar defensa No funciona Es inmune A todo Menos a la Reducción de defensa Y la única forma De bajarle bien La defensa Es pegándole crítico Así que Por ahí la idea Es hacer eso Hay mucha gente Que lo hizo Con Sceptile También Un compi Que recuerden Que aunque tiene Lleve hojas Tiene su movimiento Comi Que es físico Entonces le saca Aprovecho Esa disminución De defensa Que va a tener Reggie Rock También tenemos Por ahí Asacian Yo lo hice Con Sol Galio En el video Que les estoy comentando Así que Ahí vamos viendo Que vamos a estar Utilizando Ok Equipos recomendados Bueno simplemente Vamos a esperar A la parte Donde les voy a comentar Sobre las misiones Porque realmente siento Que deberían tratar De hacerlo Ya en base A las visiones O sea como que Tratar de hacer Las dos cosas De una vez Para que no tengan Que batallar Tantas veces Contra el mismo Contra el mismo rival Ok Si nos venimos Por acá Vamos a ver En la etapa más fácil Digamos del evento Vamos a obtener 200 joyitas O bueno Van a obtener Quienes no hayan jugado El evento anteriormente 200 joyas 500 orbes multi Y un potenciador De plata Ahí están también Los manoles De subir nivel Pero eso no es mucha cosa Fíjense muy bien Que si nos venimos Por acá Tenemos Reggie Rock En el nivel medio 150 joyitas 500 orbes multi Y 20 billetes potenciador Y por el lado De besos Reggie Rock Pero El más complicado Vamos a obtener 350 joyas 100 orbes multi Y 20 billetes potenciador Así que Obviamente se le podrá sacar Algo de provecho Por ahí Ok Vamos ahora a ver Esta De acá arriba Que es donde vamos a ver Las recompensas De emisión Tenemos 300 joyitas Por ahí Dos billetes Reclutamiento De 5 estrellas Y una moneda De sabotaje Voy a dejar clara Una cosa Yo he hecho La investigación De Digamos con la fuente Principal De donde viene Esto del datamine Que Es lo que iba a traer Este evento Me han dicho Que básicamente Es lo mismo Así que obviamente Esto se queda Tal cual Fue la vez Pasada Si llegara a haber Un cambio Y de acá Ya o si la moneda Es de otra cosa Pues ya sería No sé Una cosa loca Por flojera De repente Si no me dijo Exactamente lo que era Pero según Supuestamente Si es todo Exactamente igual Entonces Que significa Esto es lo que tenemos Para el evento Sobre todo Para las personas Que no lo han jugado Ni una vez En su vida Ahora Por acá Tenemos Las misiones De el evento Del combate Este legendario De Reggie Rock Ahora Para las personas Que si lo hayamos Hecho una vez Esto es lo que vamos A tener disponible Para quienes no Lo hayan hecho Pues todo Lo tienen disponible Tanto aquellas recompensas Como estas Ok Al completar Todas las misiones Pues nos va a dar 100 joyas Estas joyas Si son aparte De lo que está Ya en la otra Infográfica Tenemos La misión Número 1 Que es completa El combate Elementario Besos Reggie Rock Con 9 parejas De compis O menos Y al menos Que 3 de ellas Sean De Sino Ok Ok ya hay Pensando por Adelante Tienen De repente Down Que es una Que va bastante Bien Porque tiene Este Distintivo Gardenia Por ahí Debe tenerlo Por ahí Fíjense Fíjense Muy bien Que en la misión 2 Nos están pidiendo Acero También Así está Bronson Que viene siendo Espinal Tiene acero Y es de Sino O sea Hay formas De verlo Hay Cómo hacerlo Ya eso Igualito Lo vamos a estar Haciendo Compis de acero Que pueden ir Brutales En esta etapa Estas Ascian También tienen Obviamente Ametagro Todo lo que sea acero Va a ir bastante bien Para esta segunda Lo bueno es Tratar de mezclar Que si protagonista Con acero Por eso por ejemplo Coloco a Gloria ahí Que es protagonista Y es acero Que más tenemos Bueno el protagonista Es el tercero O sea básicamente eso Tratar de hacerlo No se olviden De que Pueden hacerlo En varias batallas Mientras sean Menos de nueve Parejas Compis Que utilices Puedes hacer Tres batallas Y que en cada una De ellas Hagas tres de Sino Tres de acero Y tres protagonistas Por decir un ejemplo Simplemente Lo importante es que Dentro de esas nueve O esos nueve Parejas de compis Pues estén Tres de Sino Tres de acero Y tres protagonistas Sin embargo También pueden hacer Este nueve compis O sea utilizar nueve compis Y nada más cubrir Sino Y pueden hacer nueve compis Y nada más cubrir acero Y nueve compis Y cubrir protagonistas Igualmente En el video Que voy a estar subiendo Probablemente lo hagamos En una sola pasada Es decir Con nueve compis o menos Sacamos Sino Acero Y protagonistas Recuerden que tenemos A Sol Galio Con Betty o Scotty Depende de quien tenga Que es acero Y también es protagonista O sea que de una vez Hay que ir tomando en cuenta Esas cosas Si tienes el tablero Sol Galio Y no tienes otro acero Ese compis Te va a ir genial Les repito Vayan a ver el video Que está en Acá arriba En lo que viene Haciendo las tarjetitas Porque Ese estuve haciéndolo Con Con Brega Que también es de Sino Tenemos a Sol Galio Por allá Y tenemos a Suana Eso fue lo que utilicé En aquel momento Ok Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque Ya hemos pasado Los 5.000 suscriptores Yo dije que iba a hacer un video Vamos a ver si Hago un videito cortico Por los 5.000 suscriptores Muchas gracias por suscribirse Pero Si ya viste que llegamos a 5.000 Ahora vamos A la meta de los 6.000 Así que Suscríbete al canal Síganme en mis redes sociales Estudios, Facebook Instagram, God Y más de todas ellas Porque Allá voy subiendo Todo el contenido Cuando va saliendo Y todas esas cositas Entren ya a la comunidad De Telegram y Discord Que los links Los tienen abajo En la descripción También así Tienen un link Por si quieren dejar Un aporte al canal Que me ayudaría muchísimo Para seguir subiendo contenido Además Para terminar Pues Saludaré rapidito Las personas que comentaron El video pasado Que los tengo por acá Es los 7.500 puntos De esta semana De Yoto Con combis accesibles O sea Free to play O algo así Como quieran llamarlo Marco Aurelio Andu Cubo Juan Pérez Camilo Zagüesa Rafa Legends of Pikachu Muchísimas gracias Por ver el video Y ahora sí Me pido Hasta esto Con el más En su canal De Pokémon Masters Chau chau